¿Qué es la cuenta matemática tramposa? Hay una cuenta matemática tramposa 4.250 por 1.326 dividido 728 le restas 2, le sumas 1 y lo multiplicas por 0 ¿Cuánto te dio? 0 Haga lo que hagas, sumes o restes y multiplicas por 0 al final el resultado es 0 cuando en un grupo de acciones vos cometes una errónea multiplicas por 0 por eso es importante que te comuniques correctamente con tus compañeros y no con un mal como de expresión el mal como de expresión multiplica por 0 la comunicación porque te escuchas el como y no el que por eso estaría bueno tener un vínculo sin 0 con tus hijos, con tus compañeros y compañeras y con tu familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!